Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis, y hoy estamos en una nueva entrega de Clash of Clans. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy o qué es lo que me gustaría enseñaros hoy? Hay una, en THS11, hay una, pues hay un, hay una aldea que se está llevando mucho en guerra, en guerra y en copas, que es anti-2, anti-2, y que está dando mucha, mucha, pues mucha guerra, es decir, no está, no está, no está consiguiendo nadie perfect. Bueno, nadie no, un jugador lo está consiguiendo y siempre sobrado. ¿Quién es? Es Kino Killer de Team Cuba, que ha conseguido el, el deshacer esta aldea, o este tipo de aldeas, tanto en multijugador como en guerra, y además, con un ataque súper efectivo, y además, de una manera muy lógica y muy fácil o muy fácil para él, que lo veremos a ver. Así que, sin más, lo vamos a ver. Vamos a ver la aldea. La aldea es esta. Es una aldea, eh, muy, muy, muy típica ahora mismo en las guerras de THS11, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final realmente, pues, eh, aunque está todo por fuera, es muy complicado llegar al centro. Y se está, eh, consiguiendo realmente, pues, eh, que solamente quedarse en una estrella. Vamos a ver cómo la desmonta Kino Killer esta aldea. Y esto es así. Bueno, eh, Kino al final, fijaros que lleva un, para hacer un Queen World de la reina, con cinco sanadoras, ¿vale? Ahí empieza a las seis, y va a trapar ahí, y siempre tira un globito ahí, en plan de, eh, buscando minas, o, eh, pudiendo realmente, eh, quitarse algo más de esa segunda línea, ¿vale? Entonces, en este caso, va a poder quitarse, eh, una o dos, eh, eh, defensas muy importantes. Entra, eh, en cuanto puede a por el pollo, eso sí, a por el pollo, siempre lo primero que intenta hacer es irse a por el pollo. Y, bueno, pues, ahí va, eh, poco a poco, cuidado con ese, tiene que darle al poder del centinela, porque, eh, se le estaba fisiando, y, bueno, pues, va haciéndose con esa esquina. Ha limpiado una esquina, eh, ya hemos visto hasta aquí todo en principio correcto. Ya hemos visto algún ataque de este, de esta, de esta forma, ¿no? Realmente donde Rey y Reina ahora se juntarán con todos los boleros, ahí está, y, eh, sale el castillo, esbirro con dragones, eh, veneno, es, eh, furia para todos los boleros y para el Rey, que va a intentar quitarse un hielo para esa Inferno, para intentar que no den muchos problemas. Y, bueno, ¿cuál es la novedad? Porque aquí me estaréis, me vais a preguntar, vale, Luis, ¿y cuál es la novedad? La novedad la vamos a ver enseguida. Y es que, al final, el mayor problema de estas aldeas es el centro. Es decir, hasta aquí está todo correcto. Ahora, puedes llegar o no puedes llegar. Puedes hacer un 70, un 80, un 90%. Él tira ahora tres esbirritos, ahí hay, salen teslas como si no costara. Y fijaros, tres palomas, tres dragones, qué recurso más brutal, más bien llevado. Tres palomas mensajeras al centro. Pero, fijaros que, aunque le sale, eh, alguna mina o los teslas, ahora entiendo que le echará incluso la rabia. O esperará un poquito a ver qué pasa. ¿Van a morir o no? Debemos saber. La reina viene por detrás a ver qué pasa. No, va a caer. Ha caído un tesla, eh, fenomenal. Está el otro tesla, pues, también siendo entretenido por ese dragón que es eterno. Y, eh, bueno, pues, poco a poco se va haciendo con la aldea. Ya está limpia totalmente la aldea y sale el, el, lo diré, sale este dragón a ayudar al resto de boleros a que acabe de limpiar la aldea. Así que, 100% para Kino en este ataque de, de, de boleros con dragones. La novedad, los dragones, importante para el centro. Pero, fijaros que, eh, no es de casualidad este ataque. Este ataque al final realmente hay muchísimas, muchísimas, muchísimas aldeas de este estilo. Vamos a ver otro ataque de, eh, Kino Killer de esta manera, ¿vale? Aquí vemos la aldea. La aldea del 1 de Portugal 1. Mira, fijaros, o sea, tengo una historia con Portugal 1. Lo veo en muchísimos sitios donde voy a visitar. Hay una guerra contra Portugal 1, bueno. Siempre reciben unas palizas. Son malos, 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 malos. No ganan ni una, ni una guerra. Pero, bueno, eh, no me voy a meter con ellos, ni mucho menos que, eh, son un clan histórico. Además, llevan muchísimo tiempo. Yo los conozco de, de toda la vida realmente a Portugal 1. Pero, bueno, eh, no quiere decir, además nivel 10, pero nivel 10 a base de sumar la experiencia de derrota tras derrota. Bueno, ahí está, otra nueva base, eh, anti-3. En este, eh, caso, realmente la gente lo sabrá que mucha gente mete, eh, las infernos y el pollo en el centro. Porque ya que no vas a llegar, encima no llegas y te guardo bien, bien, bien el centro. Así que vamos a ver cómo la desmonta, en este caso, eh, Kino Killer, esta aldea. Y, bueno, pues empieza igualmente a las 6. Objetivo, ir, en este caso, a por el pollo. Vamos a ver si llega por el pollo o no, o no. Veremos a ver, eh, porque podría haber entrado, no sé por qué entra por ahí, porque la reina la podía también haber entrado por otra esquina. Pero, bueno, entiendo que no ha querido buscar el castillo. Veremos a ver cómo lo soluciona. Va entrando a las 6, tranquilamente, con su quick walk. Eh, y, bueno, pues, eh, va entrando. Fijaros en esa, eh, esta aldea que en ese lateral de ahí. Entiendo que habrá muchas trampas aéreas, porque al final realmente, fijaros que estaba para un esbirro hacerse la entera, eh. Porque, eh, el lado contrario es simétrico, es igual, ¿vale? Y estetuando dos torres de arquera, realmente, fijaros cómo, eh, bueno, están las antiaéreas también. Pero, bueno, va entrando y, fijaros, eh, se junta, en este caso, mucho mejor, porque se ha juntado la reina con el rey, la sanadora. Y, eh, está todo con el poder. Tiene el poder del rey, tiene el poder del centinela. Buenísimo para cuando sale el castillo y llegan a la altura de la reina. Con lo cual, eh, eh, estupendo el que haya llegado de aquella manera. Ya tiene limpio totalmente el lateral. ¿Para qué? Pues para que lleguen los tres dragones. Ahí van para el centro. Fenomenal. Le echa una rabia porque hay, eh, bueno, y se come, eh, todo las, las minas. Pero, bueno, se ha comido un Tesla, se ha comido, eh, se va a comer otro Tesla. Seguramente se va a comer el castillo. No, el Tesla no se lo ha comido. Se va a comer el ayuntamiento, perdón. Eh, se va a comer otro Tesla más. No creo que llegue a ese inferno. Pero, bueno, eh, se ha comido dos Teslas y un inferno que está muy bien comido. Porque al final, realmente, aunque el pollo sigue vivo, va a seguir dándole estopa a, 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 a los boleros. Pero, bueno, eh, los boleros ahora mismo, fijaros que están en manada. Están fenomenal. Van ahí con los, con las sanadoras que están recibiendo sanación constante. O sea que, eh, sin problema. Eh, la reina todavía tiene el poder. Eh, hay muchísimas. En estas aldeas lo malo que tienen es que hay, hay, deja muchísimas defensas dentro. Con lo cual, realmente, pues oye, pues poco a poco se va haciendo su caminito y se va haciendo con la aldea. Así que, pim, pam, pim, pam. Llegan a la altura del rey. Se lo van a comer, por supuesto. Y ahora ya sí que sí. A ver, eh, buscarán camino para intentar llegar al centro lo antes posible. Digo, buscar camino porque al final, realmente, a ver cómo lo solucionan esto. A ver qué hacen. Unas irán para adelante, otras para atrás. ¿Qué hagan? Sí, sí, sí. Bueno, desde ahí, la reina desde el muro. Fijaros que bien a los dos Teslas. Ahora se da la vuelta una por un lado, los boleros por el otro. En fin, estas cosas que tiene, eh, que, eh, la inteligencia. Tesla fuera. Inferno fuera. Y el último en caer, pues va a ser el pollito Pío. Pío, Pío, que yo no he sido. Así que, nada, 100% otra vez para Kino en este ataque super efectivo. Y ahora, sin más, me vais a decir, bueno, vale, Luis, pero esto es en guerra contra unas aldeas, pues, bastante interesantes. ¿Qué pasa en multijugador? Bueno, pues en multijugador pasa lo mismo. Vamos a verlo. Me quito de en medio y lo veis. Ahí está la... La... El ataque. Y bueno, pues vamos a ver por dónde ha empezado, que no lo veo. Aquí, aquí está, Quingwell de la reina, vale, va a entrar por aquí, va a intentar directamente ir a por el castillo, en este caso, vale, y el pollo que está ahí. Así que va entrando poco a poco, va entrando poco a poco, con sus sanadoras, con sus rabias, y de la misma manera, otra aldea que se ve muy, 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 muy a menudo, en este caso, en multijugador, vale. En este caso, leyenda contra leyenda. Así que nada, sigue la reina tranquilamente, a ver si engancha al pollo. Va por un antiaéreo, que no le va a venir mal, y ahora va a enganchar al pollo. Sigue limpiando tranquilamente, fijaros que bien, porque si en este caso ha metido un par de boleros aquí, para que vaya limpiando este lado de acá, porque si no se le quedaría un poquito cojo. Mete el rey, con unos gigantes y un golem, que en este caso si lo lleva, el multijugador lleva golem, que no lo lleva en guerra. Mete el rey por ahí. Así, perdonadme que se ha ampliado, vale, pero he tenido un pequeño problema con el iPad, un grave problema con el iPad, y he tenido que grabar desde teléfono, y lógicamente pues todo está arreglado para iPad. Así que, pero bueno, lo vais a ver, así lo veis, mucho más de cerca. Bueno, pues empieza la caminata, vamos a ver cuando tira a los dragones. En principio, ahora, aparecen por aquí los dragones, cuidado con ese inferno que es única, la inferno única, y entiendo que realmente la enfriará y le dará rabia. Ahí está enfriando y dándole rabia a esos dragones para que se coman cuanto antes el centro, mientras el resto de los boleros y los reyes están por fuera. Ahora que ya han acabado con el centro, pues se van a unir a la fiesta tranquilamente, pues para seguir dándole matadile y dándole estopa al resto de aldea. Fijaros que ya solo queda esa esquina. Y nada, oye, aldea que está dando muchísimos problemas, así se plenea, así se plenea en guerra, así se plenea en multijugador. Muchísimos dolores de cabeza está dando este tipo de aldeas en guerra y en multijugador a todo el mundo, así que fijaros qué manera más sencilla de hacerlo. Ya habíamos visto aquí en el canal cómo hacerlo de lo que es el paseo, fijaros, 100%, 10 copillas, buen botín y creo que me había puesto otra. Ahí está, vamos a salir primero porque si no, no sea es torpe Luis. Y la vemos, la vemos aquí, otra aldea. Igual, similar, y vamos a ver que empieza por aquí, empieza por el mismo sitio, es similar, ya os digo que esta aldea se ve muchísimo en multijugador y en guerra, este tipo de aldeas donde está aislado el castillo en el centro. Así que nada, entra por ahí, además fijaros, muchos teslas, muchísimo daño que le están dando a la reina, pero bueno, esa rabia a las sanadoras le van a ayudar mucho. A ver, cuidado con ese rey, epa, cae el rey sin problema, fenomenal, sigue funcionando la reina, al tesla, al antiaéreo, el objetivo, ya sabéis que es el pollo en todo momento. Y despejar muy bien, muy bien, muy bien la zona. Ahora le meterá, cuando caiga cañón, un par de vuelos en esta esquina para poder seguir limpiando. A ver, ahí va, no se le ha ido la reina hacia el pollo. Ahí ha metido, así que ha metido, en este caso empieza por este lado, ¿vale? Así que empieza por abajo, va entrando perfectamente, romperá y nada, pues oye, se le junta rey y reina con las sanadoras a la manada. Rompe ahí para que pueda entrar, sale el castillo. Ya sabéis que cuando sale el castillo, pues le damos al veneno y al poder del centinela. En este caso, como no hay nada aéreo, pues sigue. Se está guardando el hielo y la rabia, supongo que para el centro. Vamos a ver, ahí vienen los tres dragones, que bien, vamos a poderla ver entero. Realmente, cómo camina la... fijaros ahí, la rabia, cómo camina la manada y cómo entran las palomas tranquilamente al centro. Se comen el ayuntamiento, se van a comer la inferno, se van a comer más que la inferno, porque se van a comer también además. A ver, todas las trampitas. ¿Se comerán algo de la reina? Algo de la reina se van a comer. No, se van a comer... lo que yo te diga. Nada, se van a comer muchas bombas. Así que nada, sigue viva la reina, sigue el centinela con el poder de sanación sin utilizar y sigue la reina también con su poder por dar. Ahora, sanan a las tropas cuando llega la altura de la reina y nada, oye, pues seguimos funcionando. Vuelta a la rotonda completa y perfect para Kino en esta ocasión. Otra vez, sin mayores problemas, contra un leyenda y contra una base, pues no es un donut, porque no es redonda, pero donde realmente aísla, tiene aislado las tropas en el centro. Así que, perfect. Ahí está, otro golpe más. Y... ¡Chimpum! 100% para... Venga, 20% de batería. 100% para Kino. Así que, nada, este ataque, que sé que lo vais a copiar mucho, 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 porque está dando auténticos dolores de cabeza, tanto en multijugador como en guerra. Así que, fijaros, boleros, un más boleros, pero nos guardamos 60 tropas, que son 3 dragones para el centro. Así que, espero que os haya gustado, darle a like, compartir. Enhorabuena a Kino Killer y al equipo de Cuba Team, o Team Cuba, por estos atacazos. Muchísimas gracias por pasármelos y por dejármelo grabar. Y, sin más, pues darle a like si os ha gustado, compartir con el resto de Clan Canteras y con todos vuestros amigos. Y, nada más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre miles ya hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Adiósitos!